A la cuenta de tres, a ver, da de ese beso Marcito Sabina, a la una ¿Una? Y ya sabes que con ese beso tienes que dejarla embarazada A las dos Y a las Tres ¡Fuerte los aplazos! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Ahora sí comenzamos! ¡Ey! ¡Vamos a comenzar con la mano para arriba a todo el mundo! ¡A ver! Palmas arriba a todo el mundo Las palmas arriba a todo el mundo Palmas arriba a todo el mundo Las palmas arriba a todo el mundo Señoras y señores ¡Aquí está! ¡Fuerte! Tres Tenidos De mi Dios De A Uno So, 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 hey Muevete así Hey, hey Sabor Mujer Yo lo prometido Esteuda Aquí estamos Y dice Te gusta, te gusta, delirio Río, qué rico Roddy Te gusta, te gusta, delirio Roddy Me gusta la cerveza y me gustas tú Me gusta bailar, me gustas tú Me gusta, delirio, me gustas tú ¡Andamos! ¡Voy dice! Todo me estaba bien Todo Entre tú y yo Mujer Amor Amor eterno Eso sí Así Sabor ¿Dónde? Por eso te decimos ¿Por qué? Mujer Arrepentirás Por eso te decimos Bailador Te doy 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 La mano para arriba Hey, hey La mano para arriba Hey, hey Brasos arriba Hey, hey Sabor Así ¡Asi! Chabadito 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 Y ali grita Ali grita Y ahora las mujeres Por eso te amamos, amamos 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 Quédeme, 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 quédeme de amor Como te quiero yo, como te quiero yo, 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 yo Mueva, mueva, muevanse Puebete así, pago la bomba Movete así, un movimiento sensual Un movimiento muy sensual Lo que se viene de la ilusión es el baile que asuna Bajo ahora bailar este asuna Bajo ahora gozones este asuna Bajo las penales este asuna Y vamos a verlo grande así Así, 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 así Bailar este asuna Bailar este asuna